¿Por qué una ley? Desde que nosotros estamos hablando de la palabra leasing, comienza también ahí un significado de un producto que en principio también está en inglés. Y entonces muchas de las personas erróneamente comenzaron a encajarlo como una figura de activos fijos, que si era una compra a plazos, que si era otra figura del banco, como por ejemplo un préstamo y entonces comenzarlo a figurar si era prendario o que si era hipotecario, si era para leasing inmobiliario. Y la verdad es que efectivamente nosotros necesitamos una ley porque leasing es el leasing y es un producto totalmente singular. Efectivamente, ¿verdad? Por eso fue que existió tanto problema por todas las diferencias que existían en su interpretación. Incluso desde que estaba en el código civil, solamente se estaba hablando acerca de la palabra arrendamiento. Al estar en inglés, pues entonces comenzó a tener muchas interpretaciones y principalmente y lamentablemente de las personas que nos supervisan y nos fiscalizan, ¿verdad? Entonces la interpretación llegaba a tratarla de hacer homogénea con otros productos que existen, pero la verdad el leasing es un producto único y no puede estarse comparando tampoco con otra figura financiera que ya exista, que ya sea un préstamo, como les dije, ¿verdad? De activos fijos o bien incluso unas compras a plazos que muchas veces decían las personas, no, pero es que es muy parecido a, ¿verdad? Pero esto no es de que estemos diciendo que es muy parecido a, realmente el leasing es un producto único y por lo tanto, pues necesitábamos regularlo y por supuesto estar siempre diciendo quiénes son los participantes y los elementos del leasing.